Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de 2 conquistadores en apuros con Miguel, está ahí Hola, bueno pues, en el anterior episodio, ¿lo quieres explicar tú o yo? Explícalo tú, te dejo Vale, en el anterior episodio, como veis por aquí, bueno, lo tiene que enseñar Sergio Sí, hicimos esto de aquí Hicimos este episodio Uy, este episodio, este piso Bueno, pues fuera de cámara pusimos algunos cuadros Sí, los cuadros que tenía yo antes de acabar el capítulo 4 pusimos esos de ahí, esos de ahí y abajo creo que hay otro Eh, sí, bueno, en el anterior episodio fuera de cámara fuimos a matar muchas vacas Joder, que si matamos vacas, madre mía Y completamos las librerías Es decir, que ahora yo pongo una fada, bueno, una fada no, una hacha Y me la puedo encantar a nivel 30 Yo, yo tengo nivel 21, puedo encantarme algo Bueno Es verdad, de tantas vacas Bueno, entonces también nos sobraron un poquito de cuero 10 Sí Bueno, como veis, seguimos teniendo el pico de diamante Voy a coger ya comidita, porque es que nos necesitamos Eh, comida y Que hicimos una brújula Sí, para salir a investigar en este episodio Pero, yo creo que lo mejor Mira, también fuimos al Nether, que no lo hemos explicado Yo creo que lo mejor sería, eh... Ir a la cueva que encontramos Sí, yo mostré en el capítulo 4 Bueno, la hemos tapado, pero ahí hay una cueva Claro Bueno, vamos a dormir Sí, sí, sí Espera, ¿qué voy a hacer? Mira qué cuadros pusimos en la cama, es que... Nos salió de chorra la segunda Pues sí Espera, que estoy dejando la comidita que empiezo a lo alcocer Ya no tenemos tanto problema con la comida Bueno, a ver, tampoco tenemos muy poca, pero sí lo tenemos Ahora mismo Mira, es... Me caigo y todo, chaval, del estrés Claro Tío, ¿qué? Tío Te has roto mi cama Muy bien ¿Por qué no duermes? De verdad Vale Me voy a encantar que me encantó el arco o parte de mi armadura A ver Yo me encanta el arco, el pico y de todo ¿Pero tú qué te encantarías? No sé, depende Espera Llevo un cubo solo, ¿vale? El otro lo voy a dejar en herramientas Me voy a encantar la armadura Ah, el papel que cogimos un rubro Eh, la armadura toda No, los pantalones solo Ah Así sale un nivel 13 Me ha dado protección 2 Bien Voy a dejar mi espada y mi brújula ahí Y mi este Aquí, ¿vale? ¿Por qué no me quiero llevar mi espada de diamante? ¿Sabes? Como que... Sí, me lleva tela de hierro Claramente Y, uy, digo Sí, sí Y después Tampoco me voy a llevar mi armadura Porque no me importa mucho morir No me importa picar Lo esencial y matar a unos cuantos bichos ¿Sabes? Mira, en herramientas y armas Aquí No, no, no Yo lo dejo en este cofre Que es como mis cosas Vale, mira Aquí está mi armadura De todo, ¿vale? Yo lo Yo dejo aquí mis cosas Al otro lado Tengo encantada toda la armadura Madre mía A ver, ¿con qué? Déjala ahí Que lo veo Protección contra explosiones Y yo tengo oxígeno Protección contra proyectiles 2 Yo lo tengo en el peto Protección 2 Y yo tengo irrompibilidad 1 Y protección 1 Bien ¿Te sobra encantamiento? Eh... No Estoy a nivel 1 No he hecho nada A ver Voy a hacerme un pico Antes de nada Bueno, 3 picos de De piedra Y me voy a llevar Madera Por si acá, ¿vale? Ah, pues toma Toma madera Bueno, la pala La pala me la llevo La brújula El hilo ¿O no? Y una mesa de trabajo Bien Bueno, pues voy a Hacerlo Aquí Picos Consiguiendo una mejora Ay, no hemos enseñado Al logo Que le hemos hecho aquí Una casita Una pequeña jaulita Ay, mi lobito ¿Sabes que si me das? Te va a empezar a atacar, ¿no? Si me das a mí Mira, dame un golpe No, no No quiero Pues te doy yo Venga Cierra el bono Ah, por cierto Hemos hecho esta entradita Con cuarzo Teníamos mucho cuarzo Ah, y este huerto En el anterior episodio Que ya lo viste Sí, sí Está grabado Bajamos ¿Dónde estaba? Aquí Aquí, es verdad Que dejé este hueco Vale, venga Llevo muchas antortorchas, ¿eh? Sí A ver Cuidado Que Bueno Si antes lo digo Antes me caigo Uh, chaval Mmm Mete poniendo antorchas Sí, sí Voy a ir picando el carbón Para la experiencia Nada más Oh, hierro Pica, pica Vale, voy a poner más antorchas Después voy a hacer más caminos En esta zona Porque, claro Los caminos me ayudan A encontrar diamante Altura 11 Y si Llegamos a estar Altura 11 En esta mina Pues Mejor Y encontramos diamante Aquí abajo Estaría genial Futuro diamante Para hacernos un peto Pero bueno Es capítulo 5 O sea No Un peto Al final Lo tengo que decir Que El directo Lo vamos a hacer En el episodio 10 Sí Uuu En el agua Madre mía Espérate Que llevo cubos Lo quiero rellenar de agua Y así Vale Y quito el agua Voy a comer Voy poniendo antorchas Por todos lados ¿Eh? Sí Sí Estoy picando el iron Tú pica ¿Quieres stackearlo tú? ¿O me lo quedo yo? Quédatelo Te lo regalo Bueno Lo repartimos Oh Aquí hay lava ¿Eh? Si conseguimos diamante ¿Qué nos hacemos? Botas Bueno Lo que cueste menos Botas o casco No Yo ahorraría Ya para petos Bueno Sí Para casco Son 5 Obsidiana Hay diamante Por ahí Tiene que haber Hay obsidiana Natural Pero diamante Es que diamante Tío 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 Una mina Abandonada Uy La mina Abandona Uno muerto Dos diamantes En este cofre Y un lingote de hierro Bajo Bajo La lápiz La azul Y la cojo ¿O no? Vale Pero estoy en una mina Abandonada Si quieres venir Esmeralda Pícala Con el pico de hierro Es ¿No? Sí Esmeralda Lo 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 Estoy en una mina Abandonada Ayúdame A matar a los zombies Y tal Y yo Tengo dos esmeraldas Pues yo llevo Dos diamantes encima Oye ¿Dónde estás? En la mina Abandonada Tienes que venir Ah Por aquí arriba Será Hay como unas escaleras ¿Quieres picar los raíles O los dejamos Para un futuro? Déjalos Déjalos Estás aquí Ah no ¿Dónde estás tío? Pues Siguiendo Por ahí Hay lava aquí He conseguido De momento Dos diamantes ¿Te gusta? Dos diamanticos Dos Y hay una cueva Debajo Con un arquero Que me está enchufando Yo no sé Dónde está Voy a volver Hacia la cueva ¿Vale? Y ya volvemos En otro lado He encontrado Un cofre Que venía El diamante Pero por donde Ah mira Estás ahí arriba Claro Vente aquí Mira Mira Los dos diamantes Los pongo en el inventario ¿Qué te parece? Mira mis dos esmeraldas Perfecto Chaval Madre Que día de minería Más buena ¿No? Y yo Todas las veces Que hemos ido a la mina Hemos encontrado diamante ¿Dónde? ¿Dónde decías tú? ¿Dónde estaba eso? Ah por aquí arriba No lo había visto yo Cuidado Hay monstruos Y se spawnean Ya la tendríamos Bueno La La podríamos explorar Tiempo Adelante Espera Voy a poner agua aquí Voy a poner agua aquí Y a ver Si puedo A ver Aquí ¿Quieres acompañarme? Espera un momento Que estoy picando Carbón Eh ¿Dónde estás? Estoy en En una Cueva de obsidiana Donde hay Mucha, mucha lava A lo mejor Puede haber diamante Aquí más Estoy quitando la lava Ah vale Te veo Te veo Hay mucho oro Pero oro ¿Para qué queremos? No sé Pero yo tengo 10 de oro Y resto Para la La Obsidiana Nos necesitamos ¿No? No Con lo que tenemos De obsidiana Ya nos sobra Y todo Madre de Dios Nos ha venido De bien La Dos diamantes Encontramos más Es que sí Y uno de Y llevo 26 de hierro Yo no sé cuánto llevo Esto va al nivel 5 casi Yo también Al nivel 5 Me encarparé las botas Ahora Cuando lleguemos a casa Dos diamantes ¿Qué hacemos con eso? Tenemos 3 ¿No? Sí Ahora tenemos 3 Aquí hay un huevo Aquí hay una piscina de lava Pues bañate en ella Vamos No Tira los diamantes Y bañate Mejor Es en el último capítulo Cuando ya nos sobran Que si en el 5 Tenemos 3 diamantes Y en el anterior Conseguimos 10 Imagínate Lo que tendremos En futuros capítulos En el capítulo 20 Está en nivel 5 Carbon Dos esmeraldas Tenemos que encontrar Un poblado Sí Pero No dejan muchas cosas También para las patatas Y las zanahorias En el directo Como vamos a explorar En un futuro Ya cuando Nos encantamos El pico de diamante Con fortuna Y picamos el diamante Con eso Sí Es como un pico de hierro Solo que con más durabilidad O sea No sé por qué la gente Usa el pico de hierro Cuando tendría que usar El pico de diamante Pues No lo sé A ver He encontrado O sea Más Se sube por ahí ¿Me vienes a buscar o no? ¿Hacemos caminitos? No es lo que estoy haciendo La altura del diamante ¿Qué? Que voy a hacer caminitos Se me ha acabado el pico Me cago en todo A ver Si quieres Vete a casa Y haz picos Sí, sí Pero Necesito agua Para subir ¿Sabes? Pues Ven a buscarme Yo estoy en la altura 11 Esmeralda Pues cógela Hombre Que si la cojo ¿Cuánta hay una? Sí Solo Pero bueno Nos viene bien Tío ¿Para qué quitas el agua? Pues Para llevármela otra vez Si tenemos agua Allí Estoy haciendo túneles Como el anterior ¿Sabes? Ah, sí Me queda nada El pico de Iron ¿Eh? Como si me gaste Y no puedo picar Un futuro diamante Yo no puedo picar Creo que ya estoy saliendo ¡Sí! Es de noche, tío Me cago en... Bueno, pues hazte el pico Y baja otra vez Que aquí en los caminos No suele haber monstruos Vale Me cojo el pico Aquí Voy a poner en el horno Madre mía ¿Cómo encontremos más diamante, chaval? Pues somos... Pues somos... Ricos En diamante Bueno, tampoco mucho Porque tendríamos... Tres diez diamantes ahora mismo Y tres desmeraldas ahora mismo Mira Y hierro Encontrado Te llevo treinta y dos de hierro Yo es que el hierro no lo he cogido Tampoco mucho Como llevemos un stack Imagínate que conseguimos un stack En el capítulo cinco Mira, voy a bajar ¿Vale? Que ya le traigo un pico Vale ¿Por dónde he bajado? Ah, por aquí Vale Ahora hago así Así Oh, oh Madre mía Que bajada he hecho Pedazo de mina esta, ¿no? Menos mal que en vez de... De decorar O hacer otra planta Hemos bajado a la mina Que dos diamantes se dice pronto Pues sí A ver, aquí hay tierra Que lo pico con mi palita Del poder Sigo aquí, talante A ver si encuentro diamante ¿Dónde estás? En mis túneles del poder Pero, tío ¿Tienes antorchas? Hola ¿Estás conmigo? No Ah, ya decía yo, chavales No sé dónde estás Vale, por aquí se sube ¿Has vuelto ya a casa? Había vuelto antes Pero vamos Ah, bien Pues tiene altura 11 Y no sé por qué no encuentro diamante Con lo bien que nos vendría Aquí un diamante Y cuatro Te joroba Oh, qué susto, tío En todo caso ¿Para quién sería? Yo grabo Yo eso lo digo Si tú grabas Si tú grabas pero no tienes por qué quedarte todo Me cago en la leche Que no, venga, quédatelo tú Bueno, a ver, que si eso ahorramos Por si se nos gastan las espadas Si vemos que tenemos Que nos sobra más diamante Si te parece ya nos hacemos los petos Lápiz Lápiz Lázuli Cojo toda la lápiz Lázuli ¿Sabes que en la 1.7.1 Uy, en la 1.8.1 Va a servir un montón La lápiz Lázuli O sea, pero un montón Sí Sí Más que el diamante Bueno, no Es que el diamante Es el diamante ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Qué? No sabes por qué va a servir más Tú lo pones al lado de la mesa de encantamientos Y sabes qué encantamiento te va a dar Oh, joder Vale, voy a dejar carbón aquí Para saber que por aquí se sale Yo llevo 47 de carbón Pero bueno Ah, ha sido por aquí He encontrado una hueva Como la anterior vez que conseguí diamante La picaste tú el diamante En el Claro, piqué todo porque la encontré yo Vale, mira Estoy picando aquí carbón Experiencia Nivel 7 Hay mucha lavita aquí Estoy picando la lápiz Y oigo Oigo Lava Tú igual es el diamante Hombre Encontraste 10 de diamante En el episodio 2 O sea que Eso es verdad Y en el episodio 1 Fuera de cámaras Conseguí 4 Pero bueno Sí Lo cogemos en el 2 No lo sé Para que la gente lo viera, tío Veo Veo tu tag Ahí Si quieres baja Pero es que Se les va a hacer pesado Que tú vayas haciendo caminos Los voy haciendo yo Y así Puedes Venir cuando quieras Solo tendrás que andar ¿Te acuerdas el anterior camino Que hicimos Que era todo largo? Pues este es más largo Madre mía Claro Si ya se me han gastado 5 picos Entre que he hecho este camino Me estoy guardando el de aire Aunque me queda nada Por si encuentro diamante Pero es que no Soy capaz de encontrarlo Ostras Me voy a dar por vencido Dentro de nada, eh No, hombre No Joven Estas minas Cuestan mucho Subir Pero bajar No Madre Un puente para la bajada Que hemos bajado así Y nos hemos hecho mucho daño Tío Y se me encuentran Y se me ponen medio resto Que no es lo que quiero O sea Para gastar mi pico de iron Te joro Venga tío Que se que está cerca Diamantico Es que noto que está cerca Lo noto Lo notas Y la sentes Claramente Venga tío Que llevo una esmeralda 35 de iron 10 de oro 2 stacks de redstone Un stack de lápiz lazuli Y dos diamantes 47 de carbón Exactamente llevo eso Yo voy a dejar los materiales en casa Ostras ¿Te quieres que te haga TP? Es que Es que tío Yo quiero encontrar diamante Pero no sé Va déjame otra oportunidad Cuando se me gasten estos picos Tú Cuando se te gasten Avísame Madre de Dios He pasado de nuestro bioma Estoy en Un bioma de océano Vamos Que encima tengo el océano A la derecha Escucho la mano Voy a ir hacia la derecha Sé que hay Diamante Lo noto Lo nota Se me va a gastar ya el pico Voy a ser me va a gastar A ver Hay lava Lava fuera Venga Que por aquí cerca hay Madre mía Escucho zombies Llevo 7 stacks de piedra De lo que he picado Diamante Venga ¿Te hago TP? No Te hago 1 ¿Te hago TP? No, 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 no Porque hay más Hay más ¿Cuántos diamantes llevas? 3 Eh, sí Por el momento llevo 3 Pues tenemos 4 Pero Más Tenemos 4 para unas botas Va, llevo 4 Ya llevo 4 Llevas 4 tú Sí Entonces tenemos 5 Pero lo ahorramos hasta que consigamos cosas Uh, chaval Qué golpe le da Tío, estoy encima de un océano Habrá sido para allá Más diamante Más 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 diamantes encima Pues tenemos 7 Para un casco y una espada tenemos Que no, tío Que lo vamos a ahorrar ¿Para qué? Pues para futuras espadas Si se nos gusta esta Más iron Te hago TP cuando quieras, eh Se me ha roto el pico No, pasa nada Tengo más Tengo más picos Me voy a encantar Espérate ¿Estás en casa? Hm Quédate ahí un segundo Que me voy a hacer 2 picos Pico, pico Que me encantó La espada de iron o el arco No sé Lo que quieras Venga, el arco Me ha dado poder 1 Igual que el mío Poder 1 como El tuyo Pero necesito flechas Vale, si quieres hazme TP ya ¿Ya? Sí Y hay propios diamantes encima Hay una esmeralda Muy bien Señor A ver Ponlos en el suelo Toma Espera Voy a poner la esmeralda Y el diamante En el suelo ¿Llevas diamante? ¿Has encontrado diamante? No, estaba en el cofre Déjalo todo en el suelo 7 diamantes 3 esmeraldas 3 esmeraldas 2 stacks de redstone 39 de iron 10 de esto 1 que me ha venido en el cofre de la mina Y 44 de lápiz lazuli Ponlo en el horno Pues ha sido un día Completo 3 esmeraldas y 7 diamantes Madre mía Tío, que no me vine para encantar Al nivel 10 Y polvo de piedra Luminoso Pero solo tenemos 2 Oye, te puedo dar con el arco A ver cuánto quita Ya voy Que no tengo armadura Y quiero tener la armadura puesta Si, si, si Tú no me matas Pero espérate, eh No, no, sin matar No te voy a matar Solo quiero probar Me encantaba ahí el arco Tengo toda la armadura encantada La espada Si me quieres déjame Eh, quitarme la experiencia encantándome las botas Protección 2 No está nada mal Espera, no me pongo las botas Yo en las botas tengo protección contra proyectiles Quitarme sin las armaduras, eh Si me matas A ver Me has dejado a 3 corazones Vale Ya sabemos Eso sin armadura Que yo tengo también protección contra proyectiles Mira, ahora dame Mira, yo tengo Protección contra proyectiles 2 Protección 2 Protección 1 Y protección contra explosiones Te doy No olvides Espérate Ahora dame, sí Eh, no cojas mi experiencia, tío Toma, te doy A ver, ponte No, no cojas mi experiencia, macho Pero te doy Vale, pero que no cojas mi experiencia Me has quitado un corazón Si solo tengo nivel 1 Si, y yo Pero tío, que llevo 39 de estos Dame los diamantes que los quiero guardar yo Están aquí en el cofre Tío, es que me estás quitando todo Nah Ya me has quitado todo el oro Me cago en la leche, tío Qué rata Ahí tienes el diamante Que si lo quieren guardar Te joroba Venga, tío Me quitas la experiencia Ay, asalto No cojas nada más, eh Vamos a llegar a un stack, eh De hierro Sí, vamos a llegar a un stack Pues qué te parece este mundo La leche 25 de oro, chavales Nos hacemos, bueno, manzanas Vale, vale Nos quedan 10 para llegar a un stack De hierro Tío, con un stack de hierro ¿Te harías un yunque? Sí, nos hacemos un yunque Porque hay que poner nombre Ah, tengo mucho, tengo mucho carbón Madre, tío Pero, ¿y este carbón que tenemos? Tenemos cuatro stacks y 22 De la mina Madre Joder, chaval Señores Creo que ya Con dos más Llegamos a un stack de iron Ahora, ya tenemos un stack Tenemos un stack exacto de iron Exacto Espera, que me están llamando, ¿vale? Un segundo Sí, ¿vale? Eh, ¿qué? ¿Qué es? Eh, vale Estoy con Sergio grabando un episodio Vale, hasta luego Un segundo Vale Eh, no sé Exactamente no lo sé Pero dentro de nada, ¿eh? Lo prometo Que prometo que dentro de nada Vale, hasta luego Hasta luego Sergio ¿Qué? Que eran los de abajo Alberto y Jaime Pues, yo creo que deberíamos de dejar el episodio aquí, ¿no? Llevamos un... Un día muy completito, ¿no? ¿Está lloviendo? Sí Al son de la lluvia Mira el iron que tenemos, chaval Mira 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 el iron que tenemos A ver, un... ¿Eres un golem o un yunque? Golem, 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 golem Golem ¿Golem? Sí, 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 sí Vale Pues, no tenemos calabazas Va, buscamos en el próximo encontramos ¿Calabazas? Sí Vale Vale, vamos a despedir en la lluvia Que me encanta Ven aquí Me voy a quitar el casco Para que se me vea mi carita de pollo Y bueno Bueno, pues espero que os haya gustado este quinto episodio Cuidado que te caes Y nos vemos en el sexto Acordaos que directo en el capítulo 10 Y bueno, hasta la próxima Adiós 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 Adiós